El mayor riesgo en la vida es no correr riesgos. Con esta frase de Oprah les damos la bienvenida a un nuevo expertise. En nuestro programa compartimos momentos con personajes que han marcado hitos en distintas áreas. Y en esta edición nos adentraremos en el mundo empresarial. Trabajadora, perseverante y versátil. Nada describe más a Gina Castañeto que estas tres palabras. Con más de dos décadas en arcos dorados ha podido posicionar la marca dentro del país. En esta ocasión nos visita la innovación hecha persona. Para conocer más sobre ella, veamos la siguiente nota. Gina Castañeto es la primera mujer en cerceo de McDonald's en Ecuador. Sus logros y larga trayectoria han sido gracias a su amor por los retos y la constante innovación. Su impulso por los nuevos desafíos la han llevado a ocupar distintos puestos dentro de arcos dorados por más de 20 años. Su paso de la psicología hacia las finanzas es una gran brecha que jamás esperó, pero que pudo combinar a la perfección dentro de su campo laboral, logrando ese gran éxito de innovación. Nos acompaña Gina Castañeto, quien con su visión de perfeccionamiento y equidad ha logrado llevar una compañía al siguiente nivel. Bienvenida a Expertise, Gina. Un gusto contar con su presencia el día de hoy. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muy contenta poder compartir algunas ideas con mucha humildad y mucha generosidad. Es un gusto tenerla aquí el día de hoy, pero ¿qué le parece si comenzamos la entrevista? Con mucho gusto, vamos. Aprender de alguien líder y emprendedor como su mamá en este caso, sin duda trae ventajas. ¿De qué manera aprender una figura como ella formó la persona que es actualmente? Hablar de mi mamá es tocar mi corazón porque mi papá falleció cuando yo tenía cinco años. Entonces, esta muerte inesperada hizo que yo ponga mi mirada en mi madre y además, al ser hermana mayor, el desafío de liderar a mis hermanos. Ese momento de mi vida me ayudó seguramente, sin duda alguna, con todo esto de la resiliencia y el empoderamiento, porque ante una situación catastrófica, pues en ocasiones se necesita salir adelante. Entonces, por eso es que para mí mi mamá es una figura muy importante. Ella continuó con el dolor. El dolor siempre va a estar. El tema es cómo lo enfrentas, cómo sales adelante, por sus hijos, por ella misma. Y ver esa figura en mi hogar, para mí me marcó y considero que es lo que muy probablemente, entre otras habilidades, me llevó a estar en esos lugares de liderazgo. Gina, usted nos comentaba que prácticamente le tocó estar al mando junto a su mamá desde una edad muy temprana. Y usted, es decir, ya tiene idea de lo que es ser un líder. A veces las personas piensan que un líder es quien manda. Sin embargo, su definición se aleja bastante de esa creencia. ¿Cuáles son las cualidades que debe tener un verdadero líder? Sí, mira, para mí liderazgo es estar al servicio de los demás, al servicio de ustedes, al servicio de la comunidad, al servicio de los colaboradores, de mis compañeros, de mis colegas. No se trata de que tú seas el mejor, se trata de que tu equipo sea el mejor. Sin duda alguna, el trabajo en equipo es parte fundamental para obtener resultados gratificantes. ¿Qué métodos ha usado para crear un ambiente laboral adecuado? Métodos. Yo te diría que lo más importante es ser uno mismo, no ser la copia de nadie. Y si cada persona aporta con su esencia, entonces vamos a encontrar que nos complementamos en la diferencia. Aquí no se trata de que todos somos iguales, todos estamos mimetizados, sino cada uno en su diversidad va a aportar con algo. Entonces yo te diría que una clave o método es dejarlo ser, que sean ellos mismos, no poner a la gente en una caja, en una etiqueta, en un molde, ¿ok? Es dejarlo ser. Hay una frase de liderazgo que me gusta mucho que no es de mi autoría y que dice contrata a los mejores y deja a los que ellos hagan lo que saben hacer. Entonces, esto se complementa con lo que estudiaron, los profesionales que son, los profesionales que se están formando en esta universidad, seguramente en el futuro van a querer aportar. Dejarlos que sean desde su esencia, pero además que puedan aportar con sus conocimientos y su experiencia. No tener a alguien que esté diciéndote y marcando las cosas. Usted ingresó a la compañía desde una muy corta edad y al igual que muchos jóvenes fue su primera experiencia laboral. ¿Qué fue lo que la hizo enamorarse de esta empresa? Yo empecé en la época que entregabas la hoja de vida impresa. Eso ya no pasa, ¿verdad? Ya se entrega la hoja de vida digital. Yo entregue mi hoja de vida, recuerdo, a una persona que estaba en la puerta del local, era el guardia, y le dije, ay, por favor, y se la dejan. Entonces, yo no sentí, era un trabajo de medio tiempo, yo trabajaba y estudiaba, y yo no sentí que era un trabajo. Ustedes han escuchado que los futbolistas dicen, yo no trabajo, yo me divierto, yo juego. Claro, hacen lo que les gusta. Exactamente. Y un poco, yo sentí eso, yo sentí que en el trabajo había gente joven, me divertía, compartía, me reía. Es muy parecido al ambiente que vivimos en los restaurantes a lo que probablemente se vive en esta universidad. Camaradería, ay, te cuento lo que me pasó ayer, o si estás triste, hay un compañero que va a estar como, a ver, ¿qué te pasó? Cuéntame. Hay un lugar, el crew room, lo llamamos, donde compartimos, comemos, hay televisión. Entonces, eso hizo que el tiempo pase y yo no note que iba pasando y luego con ciertas acciones pude acceder a otras posiciones de liderazgo, ser gerente, luego coordinadora, consultora, jefe, y casi que fue un pestañear de ojos que ya, sucedió todo esto. Entonces, creo que la clave acá es diviértete, disfruta el viaje, diviértete con todo lo que haces. Desde el año pasado se convirtió en la primera directora general de Arcos Dorados en todo el Ecuador. Desde su perspectiva, ¿qué necesita la industria para que más mujeres empiecen a ocupar cargos como estos? Necesitan estar visibles y si tú tienes miedo y crees que no puedes y el mínimo reto sientes que otras personas pueden ser capaces, que son cosas que pasan. A ustedes de pronto en algún momento les pasó estar en una situación donde tienen que exponerse, hablar, decir y hay una voz que te dicen miedo, cuidado, no eres tú, mejor es tal persona. Entonces, si apagas un poquito esa voz, probablemente puedas decir, listo, sí tengo miedo, lo voy a enfrentar y lo voy a hacer y eso te permite estar expuesto, visible, para que ese talento permee al resto de la organización, permee al resto de personas. Un poco salir de nuestra zona de confort. Exactamente. Bueno, el hecho, me encanta lo que dices, porque el hecho de pasar de las letras a los números, imagínate, y al decirte que es lo mejor de los dos mundos, yo me desacomodé, era como, salí definitivamente de mi zona de confort, entonces, me gusta mucho esa idea y bueno, yo creo que también creerte la eres capaz, todos son capaces, todos, mi historia es una, pero créeme que hay muchísimas historias en el país de muchísimos ecuatorianos que también empezaron así y cuando te la crees es posible. Claro, y en sus 23 años de trayectoria se desempeñó en el área operacional, de aprendizaje y desempeño e incluso fue jefa y luego gerente de operaciones y entrenamiento. ¿Qué ventajas le dio a haber incursionado por diversas áreas dentro de la misma compañía? Es un poco el conocer de diferentes aristas la organización, desde el área de operaciones, bueno, es el centro del negocio, todo pasa por la operación, es donde se elaboran las hamburguesas, donde están los colaboradores, es el centro de todo. Luego, en el área de capacitación, poder entender los procesos y también ayudar a la gente a que se forme, en el área de capacitación es la formadora por excelencia de todos los colaboradores que ingresan a la compañía, entonces, poder disponibilizar métodos para que aprendan no solamente el proceso de elaboración de productos, sino también esa conciencia de servicio al cliente, el trato con sus compañeros, liderazgo en el restaurante, finanzas, todo lo que conlleva la administración de un negocio. Gina, un pilar fundamental de McDonald's es la ayuda social, especialmente a niños y jóvenes. ¿De qué manera esta unión capacita a esta parte de la población? Mira, hay una frase de Ray Kroc, el fundador de la marca, que dice más o menos como tenemos la posibilidad o nos gustaría tener la oportunidad de, a través de diferentes acciones, como estas colaborativas con las fundaciones, de devolverle a la sociedad todo lo que recibimos de ella. Nosotros recibimos de la sociedad lealtad, momentos felices, somos la marca favorita de las familias, los niños, entonces nos gusta tener esa responsabilidad de devolvérsela con diferentes acciones y una de esas es todo el trabajo con fundaciones, el trabajo es infinito, puntualmente te puedo hablar de la fundación Casa Ronald, donde damos albergue a niños que reciben tratamiento oncológico en el hospital de Solca, entonces tienen que viajar de muchas provincias y recibir una quimioterapia y mientras eso sucede pues se albergan en la Casa Ronald, donde tienen hospedaje, alimentación, contingencia de otras madres que viven lo mismo para poder tener quienes escuchen ese soporte y bueno, esa obra es maravillosa y también ayudamos a la fundación El Triángulo en Quito que es escolaridad para niños con síndrome de Down, cuatro madres de familia se juntaron hace más de 20 años, las cuatro madres de familia tenían hijos con síndrome de Down y buscaron en una casa ver la forma de cómo les daban educación a sus hijos y bueno, constantemente buscamos amplificar la ayuda porque las necesidades afuera son infinitas son bastantes y pues nosotros queremos seguir ayudando entonces te diría que esas son las obras principales en las que estamos presentes Sin duda estamos teniendo una entrevista bastante entretenida y también enriquecedora pero por eso vamos a seguir conociendo un poco más de Gina Castañeta Para esto damos paso a nuestro siguiente segmento desafíos La constancia es el ingrediente principal que nos motiva a vencer cualquier reto con esta frase que identifica nuestra invitada damos paso a nuestro segmento desafíos La empresa que dirige se caracteriza por darle apertura a jóvenes que desean ingresar en el mundo laboral ¿Cuál es el método que utiliza para trabajar de manera eficaz junto a ellos? Somos el primer empleador de jóvenes que ingresan al mercado laboral formal damos oportunidades a los jóvenes y yo te diría que un método como tal en realidad las oportunidades de trabajo la tienen todos basta con que demuestres tus ganas nos des tu hoja de vida pasas por un proceso de selección se trata de meritocracia y cuando ingresas pues todos tienen las mismas oportunidades de aprender de prepararse de desarrollarse yo considero que los jóvenes aportan mucho frescura dinamismo ideas de ellos salen muchísimas ideas de ¿y por qué no hacemos esto? ¿y qué le parece si hacemos lo de acá? y puntualmente en el restaurante nosotros hablamos en lo relacionado al cliente hablamos de cultura de servicio pero cultura escrita como C-O-O-L CUL CULTURA DE SERVICIO entonces es hacer que los protagonistas sean ellos desde su esencia desde su forma de ser en ocasiones esa esencia es ellos tienen el cabello no sé azul, morado tatuajes piercings entonces en otras ocasiones son muy alegres es también dejarlo ser claro, varias empresas sí como que restringen eso el poder ser uno mismo dentro de un ambiente laboral sí es ese molde que te hablaba al inicio y cuando tú vas a una entrevista laboral vas maravilloso todos hemos tenido aquí alguna vez una entrevista laboral entonces vamos divinos con nuestra mejor versión nuestro mejor atuendo el que mejor nos sienta y de pronto ya eres contratado y ¿qué pasaba en el pasado? que cuando entrabas a trabajar les decías bueno ahora tú vas a usar una gorra ahora te vas a recoger el cabello ahora no te puedes arreglar, maquillar nada, cero es como que esa persona maravillosa preciosa que fue la entrevista ya la convertías en alguien como un molde ellos están completamente empoderados a tomar sus decisiones entonces ellos pueden desde si te ven con calor te regalan una bebida toman ese tipo de decisiones justamente ahora que vengo del restaurante que inauguramos ayer en Ciudad Orellana le decía a un colaborador usted me representa yo quiero que se sienta que desde lo que hace que es valiosísimo tú entras a un local y espero que los dos sean McFans y si no pues ahora yo tengo que hacer los McFans cuando abres la puerta de un restaurante entonces no me ves a mí los ves a ellos y como ya lo habíamos mencionado antes usted se adentró en el mundo de la psicología organizacional ¿de qué manera cree que esta rama potenció la realización de este proceso? un poco lo que he contado al inicio el hecho de genuinamente interesarme por las personas conocerlas ver que de pronto con una sonrisa tu día puede cambiar interesarme en el ser mi formación es evocada en el ser primero el ser la empatía y la empatía primero hablemos de cómo estás y luego podemos hablar de las cifras del negocio y de otras cosas más pero yo creería que son muchos años de estudio claramente pero si podemos resumir en algo ese interés por la persona por el ser humano al final de la vida no eres lo que tienes eres lo que eres o sea el ser por encima del tener entonces si tenemos eso claro realmente te vas a interesar por el prójimo en esta última década la cantidad de empresas que ofrecen productos similares a mcdonald's han aumentado de manera abismal ¿qué tipo de estrategias aplican para que esta franquicia no pierda relevancia ante la competencia? a mi me gusta mucho hablar en frases entonces te voy a decir una que me gusta muchísimo y es la competencia puede copiar lo que hacemos pero nunca va a copiar lo que somos y somos ADN somos un equipo de jóvenes y ahí yo me meto también en las estadísticas no soy muy injusta si me meto en las estadísticas vuelvo a salir de las estadísticas un equipo de gente echada para adelante nosotros decimos que en la sangre que nosotros no tenemos sangre en las venas sino nos corre ketchup en las venas salsa de tomate por las venas entonces ese ADN esa mística de trabajo la cultura el trabajo en equipo el ser buen jugador individual pero también ser buen jugador bueno ¿en qué te ayudo? que también es lo que veo acá no sé si están frente a las cámaras pero aquí hay un grupo de gente talentosísima que hace y me hace también brillar entonces son tantas cosas que hacen a la marca y la clave es la gente la innovación ha sido primordial dentro de la empresa y desde la posesión de su cargo actual se implementaron distintas ideas innovadoras que no tenían ningún otro tipo de restaurante de comida rápida como la pantalla digital de autopago ¿cuál fue el mayor desafío que se presentó en la implementación de este tipo de ideas? yo te diría que mostrarle al ecuatoriano que los métodos de pago digitales no solamente las pantallas que están en el restaurante sino también puedes usar McDonald's App y hacer tu compra programar tu compra sabemos que todos tenemos el tiempo como factor limitante estamos siempre contra el reloj tengo que comer algo rápido tengo que irme a la casa pero tú puedes a través de McDonald's App decir bueno yo quiero pasar en 10 minutos recogiendo mi pedido y lo voy a retirar por el auto lo voy a retirar en el estacionamiento entonces también está este método de pago digital o el delivery y demás pero lo más importante era decirle al ecuatoriano esto te complementa esto es conveniencia para ti pero nunca nada reemplaza la presencialidad van las personas las personas la cordialidad el saludo entonces el mayor desafío acá es decir que tenemos disponible este método y toda la innovación y los locales del futuro y UTS y demás pero también decirles que estamos presentes como seres humanos para dar la experiencia a la familia y que eso no va a salir no se va a ir nunca complemento simplemente es amplificar para el que quiere método digital los centenials creo que ustedes están en esas estadísticas probablemente probablemente sí yo me considero millenial a todo eso pero según algunos autores por mi fecha de nacimiento entonces entro ahí en la época millenial hay personas que no les gusta hablar dicen yo no quiero hablar con nadie yo quiero pantalla pantalla tap 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 bueno entonces para ti también hay un McDonald's que te espera con el tap 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 sin que nadie te hable probablemente hay otra población que quiera aún que le digan cómo estás buen día gracias más personal exactamente ¿qué tiene el café? ah no es de grano o es soluble no es de grano es Rainforest es hecho entonces para todos hay un McDonald's hay un McDonald's disponible para todos y yo considero que ese fue uno de los principales desafíos de la innovación y toda la digitalización Gina la sostenibilidad es una de las aristas que se incorporó a la compañía hace poco tiempo ¿cuál fue el proceso de aceptación de los clientes a este nuevo servicio? ha sido ha sido muy bien receptado también hay desafíos muy honestamente hay una parte de la población que quizás aún no entienda o tenga la expectativa de que marcas de que las marcas estén más volcadas a dejar una huella sostenible en el planeta hay otros que sí les importan hay un poco de todo lo cierto es que nosotros estamos muy comprometidos con diferentes acciones todos los locales que abrimos desde el año pasado hemos inaugurado cuatro restaurantes todos tienen más de 20 iniciativas relacionadas con sostenibilidad y nos comprometimos que de ahora en más todas las inauguraciones van a tener todas estas iniciativas iniciativas sales como reducción de caudal de flujo en todos los baños los vidrios de los restaurantes tienen filtro infrarrojo para mantener la temperatura y con esto que trabajen menos los aires acondicionados hay un proyecto maravilloso se llama proyecto natal el cual permite recolectar el agua lluvia y disponibilizarla para el uso de baños en época de lluvia los empaques son de fuente de sostenibles las plantas de los restaurantes son de bajo riego los empaques son de fuente de sostenibles las plantas de los restaurantes son de bajo riego te puedo seguir enumerando pero vamos a resumir en esas el café que estoy tomando ahora un delicioso Maccafé tiene certificación Rainforest Alliance quiere decir que incluye prácticas sustentables con el medio ambiente trato digno buen pago al agricultor y demás y todas estas acciones son eso nos permiten dejar una huella más más justa con el planeta estamos muy comprometidos y que estas no solamente sean las que les he numerado hay más pero sin duda alguna en el camino vamos a encontrar muchas más acciones y el desafío está en no dejar de hacerlo y que también más consumidores demanden estos de las marcas o sea que no sea solamente un deseo sino que muchos más nos sumemos a esto el trabajo es infinito pero considero que aún hay muchos más esfuerzos y valoración desde lo que hace el ciudadano antes de pasar a nuestro último segmento vamos a ver cómo es un día con Gina Castañeda nos encontramos en el nuevo McDonnell recién inaugurado de Ciudad Orellana en el cual conoceremos más sobre Gina Castañeda yo soy Stephanie Peñaranta y yo Cristina Carranza acompáñennos bueno nos encontramos aquí con Gina Castañeda la cual nos va a indicar la magia que sucede después del mostrado bienvenidos vamos la cocina es donde sucede la verdadera magia y recordemos que McDonnell es muy característico por sus papas con vientos por fuera suaves por dentro cuéntame cómo es el proceso que se la lleva a cabo para hacer para realizar y nuestras McFries son las favoritas de todos claro las tenemos acá en ese dispensador cada vez que tenemos una orden pues presionamos por este lado y salen automáticamente ok luego de esto pasan por el proceso de fritura y en un momento más luego de unos minutos la maquina nos va a avisar las vamos a sacar y las vamos a poner sobre ese lado con un poquito de sal como comentabas las papas todo tecnológico todo tecnológico si yo me doy cuenta que incluso la maquina la avisa el tiempo exacto de cocción de la papa todo está sistematizado brillamente calculado brillamente calculado como un proceso somos muy fans de los procesos porque en el proceso encontramos estandarización y nos aseguramos que esas papas sean idénticas a las que van a salir en breve y a las que vienen ¿me podría contar cuál es el proceso para la elaboración de una hamburguesa? con mucho gusto con mucho gusto estamos en la cocina que es el corazón de nuestro negocio acá es donde todo sucede tú puedes pedir una hamburguesa un producto desde cualquier canal hablamos de la omnicanalidad desde delivery desde el mostrador desde drive-thru o automag entonces todo sucede acá la magia sucede acá la cocina como la puedes apreciar es digitalizada necesitamos muchos sistemas informáticos para enterarnos cuando un cliente hace el pedido en este momento entonces automáticamente ese pedido viaja hasta esa pantalla una vez que aparece el producto como en este momento nuestros colaboradores nuestros compañeros lo realizan entonces Evelyn nuestra entrenadora Evelyn salude por favor va a realizar si ves que dice ahí Cristina ¿qué es? un cuarto de libras perfecto Evelyn la vamos a dejar a Cristina acá como parte del staff sale el producto ella una vez que le anunció toma el pan lo pasa por la tosadora y en breve en unos segundos el pan va a salir tosado debidamente sellado y esto es clave para que los condimentos no penetren en el pan ya salimos al corazón de nuestro negocio que es la cocina y hemos venido a la parte más dulce una de mis favoritas probablemente tu y yo también claro me encantan los helados ¿cuál es tu favorito? quiero probar el pacari el helado del momento excelente ahora yo quiero ponerle la lección ¿quieres hacer un helado? claro perfecto vamos a dejar este chocolate acá delicioso chocolate pacari pacari una marca también orgullosamente ecuatoriano reconocido como el mejor chocolate del mundo con muchas certificaciones y una alianza con pacari en este caso Santiago Peralta entiendo que lo conocen también orgullosamente ecuatoriano hablamos con Santiago y pues realizamos esta alianza lo cual nos llena de mucho orgullo increíble y gratitud también con Santiago por animarse a ese reto ahora vamos a probar ¿te quedó muy bien? le invito a usted a probar el helado perfecto perfecto a ver voy a probar el helado con dulce de leche no se me había ocurrido antes mezclarlo así a mí me encanta esa mezcla delicioso este segmento se relaciona a la rapidez mental es decir que sus respuestas deben ser veloces y sin pensarlo demasiado ¿estás lista? no, pero vamos listo, empecemos Hamburger University formación familia amor infinito equidad todo arcos dorados familia los jóvenes pasión fundación casa Ronald McDonald solidaridad y para finalizar la entrevista queremos saber qué consejo le envía a todos los jóvenes que están por empezar su vida laboral no no considero ser buena para dar consejos puedo dar sugerencias no considero ser así como un referente para dar consejos pero sí si tuviese que compartir algo y es que usted láncese vaya hágalo al final de la vida no no te arrepientes por lo que hiciste sino por lo que dejaste de hacer ¿quiere hacerse ese piercing? hágaselo ¿quiere intentar cosas nuevas? hágalo claramente hay un marco un framework un marco referencial de valores y normas en la sociedad que hay que cuidar los derechos públicos por encima de los privados pero hágalo hágalo ya que el tiempo corre y ante esa voz del miedo invítela a pasar ábrele la puerta diga ok tengo miedo bueno te reconozco listo tengo miedo a hacer esto a tener una oportunidad a declarármele a una a un chico o una chica exactamente tengo miedo de no sé ir a buscar a mi profesor y decirle que necesito ayuda en tía lo que sea pero listo miedo te reconozco sé que estás aquí ya sé que estás pero tengo que decirte que te tienes que marchar porque no te puedes quedar conmigo el miedo te paraliza el miedo te vence el miedo te entonces te aterra y estás inmovilizado y tú hablabas de salir de la zona de confort entonces listo miedo tienes que salir te toca volver a abrir la puerta y te vas y lo haces esa sería mi mejor sugerencia sumada aquí le pongo el topping a esta sugerencia y es que disfruten el viaje la vida es demasiado corta y los momentos pasan ese momento no se repite ese momento es único el conocerlos el compartir con ustedes estas historias y lo aprecio mucho y entonces estar muy presente sin distracciones y luego cuando salga habrá otro momento y también será único y diferente entonces es disfrutar el viaje disfrutar de cada una de esas interacciones y de las cosas que te da la vida pues también sería muy enriquecedor y ahí lo dejo como topping para sugerirle a todos gracias Gina sin duda este tiempo ha sido de bastante aprendizaje y bastantes consejos y recomendaciones importantes también agradecemos a todos nuestros seguidores por acompañarnos en esta nueva entrega y nos vemos en un nuevo Expertise ¡Suscríbete al canal!